Presenta este espacio Ormando y Compañía. Sembramos verdad y cosechamos confianza. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está presente como cada año en Expo Melilla, acercándose al productor granjero. Según nos dijo Nicolás Chiesa, director general de la granja, que nos comentó acerca de la participación del Ministerio de Ganadería en este año. El Ministerio de Ganadería ha estado estar presente en todas las ferias del país. Es una forma de estar más cercanada con el sector productivo, con los productores, que puede ser un éxito también con el consumidor, con la población. Esta es una feria que en particular nos gusta mucho porque es la más relacionada con la actividad granjera. Está inserto en un medio granjero, como es la zona de Montevideo Rural de Melilla. Y bueno, acompañando al sector productivo. Hay un sector productivo que tiene mucho para dar. Y el Ministerio de Ganadería y la Dirección General de la Granja están muy cerca de este tipo de productor, que es parte de lo que tú mencionabas, que lleva a que haya hoy una sinergia bien interesante. El relacionamiento con el sector, con las gremiales, con el sector productivo, con las distintas organizaciones, con cooperativas, con sociedades de fomento. Bueno, es nuestra forma de estar, estar presente en un momento difícil, un momento difícil del país, de la situación granjera, por la sequía, por la influencia aviar, por todas las penurias que estamos viviendo. Pero bueno, estar presente, acompañar al productor, entender lo que está pasando, y entendiendo, estando cercanos al sector, es donde podemos tomar mejores medidas para paliar esta situación, para acompañar. Presentó este espacio Ormando y Compañía. Sembramos verdad y cosechamos confianza.